Chicas y chicos, a partir de este momento, juntos vamos a unir la presentación del octavo material de uno de los cordobeses que se sopo ganar el corazón de todos los argentinos. Lleva la música de Córdoba en su corazón, el potro, el potro, Rodrigo. Sí, tengo un amor, un amor, ¡que se activa! Estaba triste, solo y sin amor, y en un local, y uní con ella. La cosa más bonita del lugar, me dio su amor por dos monedas. Nunca creí poderme enamorar, pero ya veré lo que ha pasado. Y aunque ella vende amor en la ciudad, ella es mi amor, la que yo amo. Y en ese cuarto con luz roca, cayó en el suelo tu ropa y mi ropa. Así nos amamos, y fuimos sudando. Amor de alquiler, que no me reproches, que tarde he llegado. Amor de alquiler, tu nombre en mi piel, lo llevo tatuado. Amor de alquiler, no importa saber con quién has estado. Amor de alquiler, quisiera poder morirme a tu lado. Quiero morirme a tu lado. Ella usa un pantalón, y una remerita de hilo marrón, y una zapatilla, que está preparada para ir a su cita. Llora con desesperación, se pone nerviosa, no sabe del amor. Es muy caprichosa, se muerde la boca, y cabecita tan loca. Es tan pequeñita, y está recidida. Amar a escondida. Su amor está en el colegio, su amor le está confundiendo. Su amor lo tiene a su lado, junto están cursando el séptimo grado. Su amor está en el colegio, su amor le está confundiendo. Te quiero, los sostienen un secreto, y están esperando. Que te calcita entre vos, su amor lo tiene a su lado. Amor de alquiler, no importa saber con quién has estado. Amor de alquiler, no importa encontrar con quién has estado. Siempre. Amor de alquiler. Amor de alquiler. Amor de alquiler. Por no, por no saber decirte quiero Que me fuiste a mi lado Te hiciste devota del cielo Por no hablarte de amor Me quedé como un río sin agua Por no hablarte de amor Nunca pude saber que me amabas Por no hablarte de amor Tú te hiciste devota del cielo Por no hablarte de amor Me hice yo un pecador Me perdí en el infierno La novia de Dios Ay, mi niña, tres vueltas cargas Pequeño murió Nunca tuve valor de decirte Te quiero, te quiero La novia de Dios Hoy te vi más hermosa que nunca En la iglesia del pueblo Y creí que podía morirme De rabia y de celos Pero eras de Dios La novia de Dios Y yo un pecador Que no tiene remedio Que no tiene remedio No sabía que pasaba No sabía que pasaba Temor que me importaba Yo solo era un demonio No pudo controlar su matrimonio El amor He sido adicto He sido adicto Siempre buscaba algo distinto Porque la novia de Dios Porque la mujer que amaba Porque la mujer que amaba Se marchó dándome vuelta la cara Yo sin tu amor Y él sin tu calor No puedo creer que sea cierto No quisiera poder gritar lo que hicimos Sin tu amor Sin tu amor Y él sin tu calor Amigo, no sé lo que pasa Me muero de amor Y ya está en tu casa Santo amor Y él sin tu calor Son cosas de la vida Cositas del amor Con él es llorar Conmigo ardear Con él vas a volar Conmigo juegas Con él, siempre con él Y yo estoy solo No me siento bien Cuando me pongo loco Con él, siempre con él Y yo estoy algo No me siento bien Con el papel de un santo Esto es así De cualquier modo Tú te vas con él Y yo me quedo solo Mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida Lo único que te ama Es tan dura para mí A mi casa A mi casa volver Después de estar contigo Conociendo mi destino Que me espera mi mujer Es tan duro para mí Es tan duro para mí Tenerle que decir Que es a ti A quien yo amo Es a ti A quien yo extraño Y contigo Y contigo he de partir Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otro poco en su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo ¡Esto es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al barrio! ¡Suscríbete a mi mujer! ¡Vamos, vieja! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué cuantelos! ¡Ahí va! Se va Desperté en la mañana como temblando de frío Y descubrí que a mi lado estaba el lecho vacío Y cintilando en tu almohada había un papel escrito Donde decía Dios mío lo que menos esperaba Que el amor y la pasión que por ti yo profesaba Nada más de molestar y no era correspondido Yo no quise llorar, preferí evitar que el frío Invadir ese calor que dejaste al lado mío En ese lecho te amé, en esa cama viví Si se me va tu calor estoy dispuesto a morir Nunca te saldré a buscar, si vuelves me encontrarás Borrachito aquí por ti En ese lecho te amé, en esa cama creí En los momentos de amor que tú lograbas fingir Si me pudiste engañar fue porque lo quise así Yo sigo borracho por ti Historias, historias Historias Más que historias son testimonios Que tenemos en esta música La música del Cuarteto de Córdoba Bella multimillonaria Y del más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de diez Sus amigas sorprendidas No lo podían creer Que una noche distraída Del baile se fue con él Él se vagó atorrante Que nunca tuvo un costel Le puso el pecho de arranque Erizándole la piel Con chamullos elegante Le tinto el mundo al revés Para que siempre lo banque De primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de lo que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de lo que dirán El amor puede más Puede más La historia Vive muy enamorada De aquel señor Que la hizo mujer Con tan solo quince años Recién cumplidos Le faltaba crecer Se miraba al espejo Y notaba el cambio De su primera vez Sin notar que iba creciendo Aquel retoño Adentro de su ser Despertó una mañana Y se sintió tan rara Y se sintió tan rara Y el doctor del barrio Le dijo Estás enmarazada Fue corriendo hasta el colegio Y no esperaba ansiosa Para darle la noticia Y ayer no dio la cara Y voló Voló Se borró Porque pájaro Que come Vuela Siempre lo dijo Mi abuela Y voló Voló Y voló Se borró Se borró Y sus sueños Quedaron vacíos Y en su vientre El amor Y el abismo DJ Matías Trejo